¿Cuál es la desigualdad que aumentó terriblemente después de la pandemia? Con 120 millones de personas que cayeron como resultado de esa pandemia en pobreza, entonces creo que volver a entender cuáles son esas preguntas para entender esta conjetura, son adecuadas para volver a tratar de crear otra vez conceptos nuevos, para tratar de crear evidencia empírica nueva que se traduzca en el caso de la investigación que hacemos en políticas públicas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del ciclo Diálogos en su segunda temporada. Hoy vamos a dialogar con Francisco Cos Montiel, coordinador del programa de justicia de género de UNRIS. Lo encontramos en ocasión de la Conferencia Regional de la Mujer aquí en Buenos Aires, Argentina. Francisco, bienvenido y muchas gracias por este espacio de diálogo. Al contrario, muchas gracias a ti, Karina. Como siempre, un placer poder conversar contigo y con el equipo de CLACS. Bueno, Francisco, te quería preguntar porque, a ver, UNRIS, su materia principal es la investigación, la investigación de calidad, de excelencia, bueno, por supuesto en América Latina y en el mundo, pero cuando miramos la región latinoamericana y caribeña, ¿cuáles son para ti los desafíos principales en materia de investigación? ¿Cuáles son, en definitiva, los desafíos también con los que UNRIS está trabajando, dialogando en clave de investigación? Para UNRIS, que como bien dices, es el Instituto de Investigación de Naciones Unidas, especializado en cuestiones de desarrollo social y que tenemos independencia y con eso la oportunidad de preguntar cosas difíciles y a veces encontrar respuestas también que no queremos precisamente escuchar, creemos que estamos en una época como de los post, post pandemia, ¿no? Estamos esperando ver cómo se reabría la economía, cómo se recuperaba la economía, cómo nos reintegrábamos a las oficinas, cómo cambiamos de lo virtual a lo físico, cómo iban a funcionar las escuelas de nuevo, cómo iban a regresar a la normalidad los hospitales. Entonces, en este contexto de los post, vinieron muchas preguntas, algunas cosas que investigamos mucho, pero que de pronto tampoco encontramos muchas respuestas. Entonces, investigamos mucho sobre pobreza, tuvimos muchas políticas de reducción de pobreza y tampoco tuvimos tanto éxito como lo hemos visto. La pregunta de la desigualdad, ¿no? Que llevamos muchos años investigando la desigualdad con algunas políticas para tratar de reducir la desigualdad, no muy eficientemente porque seguimos siendo una región increíblemente desigual, en un mundo increíblemente desigual, sigue ahí. Entonces, para mí serían estas dos cosas. ¿Qué sigue después de toda la investigación que hicimos sobre desigualdad? ¿Qué sigue después de toda la investigación que hicimos sobre pobreza? ¿Qué sigue después de toda la investigación que hicimos sobre política social o política económica? Y cómo no decepcionarnos de que después de haber investigado tanto y haber tratado de cambiar tantas cosas, a fin de cuentas, avanzamos mucho en lo teórico, en lo conceptual, en algunas políticas se avanzó mucho, pero a la vez regresamos como a un escenario un poco desolador con tantas conjeturas que se han dado. Estamos con una guerra en Europa que es al otro lado del océano, pero es relativamente cercana. Estamos con una desigualdad que aumentó terriblemente después de la pandemia, con 120 millones de personas que cayeron como resultado de esa pandemia en pobreza. Entonces, creo que volver a entender cuáles son esas preguntas para entender esta conjetura, son adecuadas para volver a tratar de crear otra vez conceptos nuevos, para tratar de crear evidencia empírica nueva que se traduzca en el caso de la investigación que hacemos en políticas públicas. ¿Cuáles serían las nuevas políticas para combate a la pobreza, para combate a la desigualdad? Tenemos algunas respuestas, pero creo que tampoco tenemos muchas respuestas en medio de este panorama, como ya lo decía, un poco desolador. Sí, allí hubo un momento durante la pandemia en que, bueno, todos, todas, o por lo menos me incluyo en ese conjunto, pensamos que quizás podía aparecer alguna transformación más estructural como resultado de la experiencia traumática y dramática de la pandemia, y particularmente en América Latina, que fue una de las regiones más afectadas sobre esa desigualdad estructural histórica que tenemos también como región. Sin embargo, rápidamente, cuando se pasó el momento más agudo, todo se hizo un poquito como antes, ¿no? Es decir, no hubo grandes transformaciones. ¿Cómo analizas tú esto? Claro, no vieron grandes transformaciones, incluso algunas cosas quedaron peor, ¿no? O sea, en los lugares remotos donde había de por cima las escuelas y cuando los niños tienen que pasar un año o a veces más conectados virtualmente a la hora de regresar a las escuelas, ya no quisieron regresar a las escuelas como lo vimos en Oaxaca, en México, interrumpiendo así tal vez para siempre lo que sería la experiencia escolar, ¿no? Muchísima gente perdió su trabajo. Aquellas personas que perdieron el trabajo cuando tenían 50 años, yo me pregunto si podrán volver a encontrar un trabajo en las mismas condiciones que lo hicieron, ¿no? O sea, este tipo de ejemplos, ¿no? O mujeres que con esto de la pandemia dejaron de ir a la oficina, ahora pueden trabajar virtualmente desde la casa, ¿no? Que por un lado parecería algo positivo, pero también estar todo el tiempo en la casa puede tener efectos muy negativos para las mujeres. Nunca termina el trabajo, ¿no? Del cuidado, de la reproducción, de las actividades, de la vida humana. Entonces, empeoran muchas cosas, ¿no? Después de la pandemia. ¿Y qué sigue? Pues habrá que preguntarnos, ¿no? Hacer muchas preguntas de qué es lo que va a seguir. Sí, seguramente ahí ustedes van a tener un papel muy importante por esta, digamos, vocación y dedicación a la investigación y a lo que tú decías, las preguntas incómodas y a veces las respuestas difíciles que nos tiene acostumbrado un RIS. ¿Hay una agenda particular que sé que te preocupa a ti, que me preocupa a mí también, que tiene que ver con, digamos, la investigación en clave de género, en clave de feminismos? ¿Cuáles son los desafíos allí principales, Francisco? A mí siempre me han interesado como dos aspectos de la investigación, ¿no? Uno, lo que ve los cambios en las condiciones materiales de las mujeres, ¿no? O sea, mayores oportunidades de ingreso, ¿no? La inserción en el mercado laboral, especialmente ante los cambios tecnológicos, ante lo que la OIT llama el futuro del trabajo, ¿no? O sea, que son cambios, ¿no? En las condiciones mayores, van a tener mayor ingreso, mayor protección social, o mayor o menor, pero digamos, tienen cambios. La otra parte que me interesa muchísimo son como las cuestiones más culturales, del ámbito simbólico, pero que tienen que ver con las transformaciones más profundas, ¿no? Culturales, ¿no? Y de cómo nos vivimos como hombres y mujeres y cómo a partir de ahí podemos hacer estas transformaciones más profundas, ¿no? Sabemos que es muy importante que las mujeres trabajen, que las mujeres tengan mayor ingreso, pero si tampoco, ¿no? Se mueven las mujeres y también los hombres nos tenemos que mover como de este mandato tradicional de la feminidad y de la masculinidad, no vamos a llegar a la igualdad de género. Entonces, estas dos áreas, ¿no? Me interesa mucho hacer la investigación, ¿no? O sea, aquellas políticas que van a mejorar las condiciones materiales de las mujeres, pero también aquellas políticas que tienen que ver con el orden de lo cultural, de lo simbólico, que van a transformar también estas subjetividades de hombres y mujeres hacia papeles más igualitarios, ¿no? Ojalá algún día la diferencia sexual no cuente ni para cuánto ganamos, ni para cuánto cuidamos, sino seamos, bueno, seres humanos con algunas diferencias, ¿no? Pero básicamente, completamente comprometidos a estar en paridad en la esfera de la producción y de la reproducción de la vida humana. Claro, ese es el desafío principal y ese aspecto que tú mencionabas vinculado a lo cultural, realmente creo que es muy importante y que quizás si uno mira críticamente lo que ha sido la agenda de investigación antes de la pandemia, tal vez lo descuidamos un poco, tal vez se colocó, no estoy hablando de UNRIS, estoy hablando en general, ¿verdad? Tal vez se colocó demasiado el énfasis en las dimensiones más económicas o en el peso económico, sobre todo en materia de desigualdad, y nos olvidamos de esos factores que tal vez están explicando algunos de los comportamientos actuales, algunas de estas fisuras, como dicen algunos, grietas, dicen otros, otras, y capaz que tenemos que recuperarlos. Sabemos desde los estudios de género que allí hay una pista fundamental, y si queremos trabajar tenemos que articular los dos niveles. ¿Hay algún, digamos, tema central que marque la agenda hoy del programa que estás coordinando en UNRIS? Sí, nosotros queremos hacer investigación más en profundidad sobre los obstáculos culturales y subjetivos a la agencia, este concepto de agency de las mujeres. Hace unos 10 años se hizo una investigación tanto en Argentina como en Chile, desde dos lugares. Aquí desde Argentina el equipo latinoamericano de justicia y género, con un apoyo de IDRC, sí hizo una investigación tratando de entender qué pasaba en la cabeza de las mujeres, que no se identificaban con la política. Y en Chile, desde el ámbito cultural, hizo la investigación en manera de espejo la escritora Diamela El Titz, tratando de entender un poco la lógica cultural. Entonces, estamos tratando de retomar esa investigación, esos primeros hallazgos de hace 10 años, que buscan entender la lógica de la cultura, ¿no? Y cómo la cultura nos troquela en estos papeles de hombres y mujeres, ¿no? Donde los hombres se nos ve como los valientes, los del espacio público, y así lo internalizamos, ¿no? Y las mujeres, ¿no? Aunque cada vez están mucho más en los espacios públicos, pero también troquelan mucha satisfacción, ¿no? Con algunos de los ámbitos tradicionalmente femeninos, ¿no? La maternidad funciona un poco también como una trampa, ¿no? O sea, puede dar mucha satisfacción, pero también es un lugar muy cómodo a veces para quedarse y cancela otras posibilidades, ¿no? De mayores oportunidades de entrar a lo público. De hecho, en esa investigación aparecía mucho este, ¿no? O sea, esta satisfacción de la maternidad o del papel tradicional para diseñar la participación en la política, ¿no? Porque para hombres y para mujeres, bueno, nos dan distintas satisfacciones, ciertas actividades. La cultura, es cierto, a las mujeres las ha introyectado en obtener mucha satisfacción, también en eso. Y no es que no sea satisfactorio, ¿no? Pero también hay otros aspectos, ¿no? A los hombres nos da una satisfacción, pero una satisfacción muy paralela, ¿no? O muy marginal, digamos. Nuestra mayor satisfacción sigue estando, pues, en el ámbito público, ¿no? Incluso, y tampoco hay legitimización en el discurso público, ¿no? De que los hombres también deben cuidar y que pueden cuidar. Y entonces, este tipo de troqueladas culturales es la lógica que estamos tratando de entender. Para entonces, ¿cómo transformamos eso en algunos mensajes, ya sea para campañas o para políticas de educación o para políticas sexual, de salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Por qué hay tanto embarazo adolescente en la región? Es una pregunta, ¿no? Sí, hay una cuestión que está marcada por la pobreza y a veces por la falta de acceso anticonceptivos, pero también hay otra explicación que todos nosotros tenemos y que creemos que también pasa por esta cuestión del mandato cultural donde las mujeres siguen viendo como una opción de vida también la maternidad. Absolutamente. En definitiva, estás hablando, bueno, volviendo a nuestras categorías históricas de la división sexual del trabajo, su expresión en los sistemas de género, y a mí hay algo ahí que me preocupa, igual que a ti, en términos de estos neomaternalismos, es decir, esos nuevos lugares que se le da a la maternidad, que obviamente son bien diferentes en función de sectores socioeconómicos, en función también de generaciones y por supuesto también en función de distintos territorios. Pero me parece que ahí tenemos una pista que hay que trabajar y me alegra muchísimo que UNRIS esté colocando el foco, la preocupación en encontrar esas pistas que ojalá permitan la transformación cultural hacia lo que UNRIS y CLACSO comparten, que es la construcción de estas sociedades más justas desde el punto de vista de género, más equitativas, más igualitarias. Francisco, yo te agradezco muchísimo este tiempo, esta posibilidad de conocer más de cerca las preocupaciones, la agenda de trabajo de UNRIS y sobre todo las prioridades y los desafíos en materia de investigación. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ti, Karina. Un placer conversar contigo. Gracias. 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 Gracias.